La Argentina va a traer, la Copa no va a traer, Maragona es más grande que Pérez. Así es, si me pese en siete, te le dejas a tu papá. Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar. Te juro que aunque pasen los años, nunca nos va a traer, Maragona es más grande que Pérez. Así es, si me pese en siete, te le dejas a tu papá. Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar. Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar. Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar. Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar.